Y no puede situar en el campo del Partido Socialista, que no ha ganado las elecciones, el problema de gobernanza de este país. El problema principal es el señor Rajoy y sus tiempos. Y el señor Rajoy lo que debe hacer de verdad es acelerar, presentar propuestas, presentar alternativas para intentar sumar. Es el tiempo aún del señor Rajoy. Hay que ser conscientes de lo que es el espacio constitucional. Y ahora es el tiempo del señor Rajoy. Es verdad que en el futuro yo creo que hay que entender la política de una manera mucho más abierta de lo que se ha tenido en España. Por supuesto, por supuesto que sí. Y yo creo que lo lógico y lo normal es que hayan gobiernos de coalición, gobiernos que tengan miradas diferentes. Y es que además el señor Rajoy parece que no se ha enterado de que tiene solo 137 diputados y que, por tanto, no puede gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Esa es la primera cuestión. El señor Rajoy ha pensado que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. Y se ha equivocado. El señor Rajoy ha equivocado absolutamente el diagnóstico y la solución. Porque ha pasado mucho tiempo, muchos meses ya, y no es posible que continuemos en este estado de cosas. No es racional. Gracias. Gracias.